Inclusivo, contemporáneo y basado en los afectos, así calificaron en sus intervenciones trabajadores de la cultura en Pinal de Río al exponer sus consideraciones sobre el Código de las Familias. Que todos debemos de votar, porque eso es un bien para todos, para nuestra Cuba, para nuestros cubanos. Es un código de familia que se van a resolver muchos problemas que están por resolver. Yo apoyo el Código porque me parece una forma más de darnos a los padres con respecto a los hijos. Esa potestad que queremos en ayudarlos, en guiarlos, en fomentar valores con ellos, para un futuro mejor. Considero que el Código es un reflejo de nuestro país, de las familias que tenemos aquí en Cuba, pero que además nosotros como instructores de la casa y como personas del arte debemos apoyarlo porque es nuestro reflejo por lo que hemos estado trabajando y es por lo que tenemos en nuestra sociedad. Y sobre todo que los trabajadores tengan conciencia de por qué es la importancia del día 25 y la votar y votar por el sí. Porque este es un código inclusivo, este es un código que ampara a todos los segmentos de nuestra población. El próximo domingo 25 de septiembre en Cuba se convoca a referendo para decidir sobre un código de las familias que incluye temas relacionados con el matrimonio, el divorcio, las relaciones paterno-filiales, la obligación de dar alimentos, la adopción y la tutela. Alain Alonso Graberán, Telenoticias. Gracias. 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 Gracias.